El día internacional de los arquitectos Es un homenaje a la vejez Porque cuando uno va a cumplir 100 años La vejez es una institución Es una cosa que alegra a uno Que reconozcan el tiempo que le he dedicado yo a la fotografía Es un tiempo que yo creo que es muy bien invertido Yo le recomendaría a la gente joven Que haga fotografías Pero que luego las haga también en papel Porque todas estas que hacen con el móvil Que todo es automático No supone ningún esfuerzo mental para ellos La fotografía es una fijeza de lo que ocurre en época de la evolución Y allí queda El mundo se ha parado Cuando haces una fotografía El mundo se paró allí Sigue evolucionando Pero en aquel momento no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!